¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Aquí Caben Todos. El rap es una moda, pero el hip hop es una cultura. Hoy vamos a compartir con un exponente que viene repartiendo sus rimas guerrilleras hace ya varios años en esta cultura. Cabe destacar que en su nueva producción, que salió hace muy poco, líricamente nos muestra la otra cara de la moneda. De la mano del disco que se titula Lumpen, en Aquí Caben Todos recibimos a Javier Ortega. Aquí Caben Todos, danos música, esto es Lumpen, Javier Ortega en el micrófono, díselo. Yeah, yeah, uh-uh, que, y a mí me gusta el hip hop, yeah, que. Yo no me precipito, los cambios son rotundos y esa mierda yo no evito, pero transmito lírico, versoja, micro, lo pago siempre sincro, nizando los ritmos, yo, ¿quién están en peligro? La tierra, los animales y los niños me explico, por clándula saliva les recito, vidas de la calle, no parándulas del circo. Hey, 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 yo me siento bien, mamá mando un mensaje, te amamos Javier, vámonos pa' la Nike que siento sed, acá juntamos pesos pa' la Nike de la fe, guiados no me paran pa' escribir en el papel, inspirado por los versos del viejo Don Miguel, escuchando preparado pa' pasar de nivel, pintar todo lo imaginado cuando tomo el pincel. Él me dijo, él, yeah, que, díselo, y yo me siento fresh, yeah. Vomitando hasta la billy, cuando riman los barrios agranda llama a la family. Yo no sueño Lamborghini, no bebo martini, la city está llena de fachos como Mussolini. Dame una chela, a veces extraño el Willy La gira con el Tano tóxico y el loco Billy Tampiola al bombo y caja conecta ese midi Escuchemos como el gero rima mucho más que exibi Rendo todo lo que yo he aprendido Rappear con las palabras mi juguete desde niño Una vieja pelota de trapo y muchos amigos Así aprendí hip hop en la tierra donde hace frío Kiñepu, Kulameli, Keshukayu Escucha como rimamos en el sur Kiñepu, Kulameli, Keshukayu Danos música cuando nos falte luz Y dice Kiñepu, Kulameli, Keshukayu Escucha como rimamos en el sur Kiñepu, Kulameli, Keshukayu Danos música cuando nos falte luz Y a mí me gusta el hip hop De la mano del disco que tiene Keshukayu De la mano del disco que tiene Keshukayu Como título Lumpen Es un placer recibir aquí en este programa a Javi Ortega ¿Cómo estás brother? ¿Cómo va Ale? Muy contento de más que nada Primero que nada de poder verte de nuevo Siempre es lindo verte de nuevo Yo también compadre estoy muy contento de verte De escucharte y de verdad te lo decía Puertas afuera charlas de fuera de cámara Muchas gracias por aceptar la invitación Y me pone muy contento porque Traes entre manos un disco que está buenísimo Por donde sea que se lo mire compadre ¿Cómo te sientes con este nuevo lanzamiento? Muy contento Porque hace muchos años que yo no sacaba Un material donde uno haya tenido un trabajo De pensarse cómo va a querer sonar Qué tipo de instrumentales Qué tipo de letras va a querer plasmar Hace mucho tiempo que no me pasaba algo así Así que estoy muy contento Porque creo que es una satisfacción Primero que nada personal Y después colectiva Ya que hay mucha gente detrás del disco Que trabajó Y que también tienen la misma satisfacción Así que no, yo estoy Y con la repercusión que ha tenido Muy contento también O sea que es un trabajo que te has tomado Valga la redundancia el trabajo De elaborarlo bien, proyectarlo La contracara de eso es Antes, ¿cómo te manejabas? Yo siempre fui un loco Que hasta el día de hoy Igual me gusta fluir Viste, como venga la cosa Claro Pero yo siempre Trabajé mi música muy Por decirlo así, muy solo Entre comillas, ¿no? Pero yo siempre estuve muy acompañado De amigos y eso O de gente que tenía un home studio Me grababa Pero me fui siempre manejando muy solo Y sacando temas Singles O cypher Como le decimos ahora Que es rapear con una cámara adelante Y de esa manera Siempre fui manteniéndome activo Y presente dentro de la escena Pero ahora Lumpen Es otra puerta A pensarse la música Como un concepto, ¿no? Hablando Totalmente, totalmente Ahora Tengo entendido que Lumpen es un disco Que tiene un tema Ya hace como un año Que se llama Danos Música Exactamente En el sistema Me pregunto ¿Cuándo es la versión full? ¿Cuándo salió? Nosotros Danos Música Lo saqué en el 2000 Hoy estamos en el 2021 Ajá O sea, lo saqué en el 2019 Yo, Danos Música Que fue el primer corte de Lumpen Después pasó todo lo que Bueno Sí, sí El proceso creativo Claro Y después le fuimos sumando temas Pero sí Y le pudimos hacer un videoclip A Danos Música Pero la versión full de Lumpen ¿Cuándo fue que salió al sistema? La versión Lumpen Salió hace un mes Ok El 30 de abril salió O sea, que ya es un trabajo Que se puede encontrar full En su versión full En todas las plataformas Y eso también era que Lo que me pasaba Que yo solamente subía Mi música a YouTube Y era ahí Y los tiempos van cambiando Claro Y aparecieron las plataformas Y hay que estar ¿Quién hizo el video ¿Quién hizo el video De Danos Música? El video de Danos Música Lo hizo un director Que se llama Emiliano Grieco Así se hace Se llama Yo le digo Emi Grieco Ok Él es un capo Y hizo el video Este Yo cuando escucho Lumpen Y retrocedo En los pasos En tu música En tu obra Siempre encuentro En tus beats Un denominador común Que es El piano conduciendo La armonía El piano es como Un sello De los beats Tuyos Que son todos Buenísimos Pero en Lumpen Encontré En ese sentido Otro color Hammonds Rodes Y los beats Que suenan Con el audio De ahora Del 2021 ¿Quién me puede decir Del productor Quien produjo Este trabajo Lumpen? Este trabajo Hubieron instrumentales Que las hizo El flaco del bloque Que es un beatmaker De Trelew En la de Todos Lloran Participa Don Nadie Que es un compa De La Plata Pero después Ellos son los que hicieron Las instrumentales Y hay un instrumental De Sudaka Pero Sudaka A la vez Fue el que El que le dio El trabajo De la postproducción A todo Que fue el que dijo No, acá necesito Que se intencione Tal instrumento Que vamos a poner A intencionar Acá quiero que Tu voz resalte Más allá de lo Sudaka Es un animal Es un trabajo De producción De producción interesante Interesante Muy interesante Y que yo estuve presente Ahí Que la veía Y después Vos escuchá Desde las maquetas Que teníamos Hasta lo último Ahora Es cerrado Lo que digo Cuando yo creo Que en tus producciones El piano Es como El sello Me gusta A mí Yo soy muy amante Del jazz Me gusta mucho el jazz Y en el rap Me encantan mucho Las instrumentales Que tengan pianos Porque encuentro Que el piano Es un instrumento Que es como Como la voz No sé por decírtelo así Transmite muchas emociones Totalmente Y me encuentro eso Pero lo tomas como Yo así lo entendí Como un sello De tus beats Y me gusta Me gusta Sin darme cuenta O sea Vos me estás haciendo Ver algo ahora Yo estoy haciendo Una devolución Que es Una apreciación De lo que yo concluí Escuchando tu música Digo mira Siempre Lo que pasa es que Claro con el concepto Del jazz Que es algo que se nota En todas las vueltas Armónicas Si no y aparte Que es un instrumento Lindo Y ahora uno Tiene la posibilidad De poder conocer A gente que interpreta Esos instrumentos Y ya te volvés loco Exactamente Javi En algunos trazos Del disco Nos regalas Algunos nombres Como Don Miguel Y la Peña y Miel De la Mapuche Nación De quien estamos hablando Yo Me imagino Pero Para lo que Claro Don Miguel Don Miguel Es el Tortu Es el Tortu Es el Tortu Un abrazo Para el Tortu Un abrazo Un beso grande Al Tortu A ver si lo llamamos Un día Para que Echarse una rima Y el Tortu Siempre para mi Ha sido un rapero Muy inspirador A mi Porque el es Un tipo Que Es de las pocas Personas que yo conozco Que lo que piensa Lo dice Y lo que dice Lo hace Y tiene la vivencia Aparte enorme Y después Lo de Peña y la Mien Es La Nación Mapuche Dentro de la Nación Mapuche Peña es hermano La Mien es hermana Y en mis letras Siempre está presente Desde la Con todo el profundo respeto De la conmovisión Mapuche Y también está muy presente La parte de la lucha ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde dominas El lenguaje de Mapuche? Del Mapuzungum No, manejo muy poco Me sé presentar Y hay pequeñas palabras Por ahí que puedo entender Cuando un Peña o la Mien Habla en Mapuzungú Pero esa es un Una lengua Que 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 tiene su práctica Así que Hay que estudiarla bastante Javi En Lumpen Este disco Así Atraso grueso Yo Aprecio que Tiene Menos de lo que Te identifica Que es esa lírica guerrillera Ajá Estás como que tomaste Otra postura ¿Qué me puede decir al respecto? Yo creo que va en una Yo le llamo Madurez política Por ahí Decirlo así Yo me considero Un ser muy político Pero Por ejemplo Yo antes Escribía mucho más Como vos decís Más bombardero Más guerrillero Pero después me fui Entendiendo A mi misma gente De otra manera La gente A la gente O a uno O mismo Le pasan todo el tiempo Cosas cotidianas Que está muy bueno Remarcarlas en la música Y yo por ahí Una crítica Una autocrítica Que me hago Era el Que caía mucho En lo panfletario ¿No? Con terminologías Por ahí Que solamente Era más para entendidos Entonces Yo ya no quiero Hacer eso ¿No? Quiero Seguir teniendo El contenido político Pero desde la forma Testimonial Y donde todos Se sientan representados Desde el más delincuente Hasta el más santo El más estudioso Donde todo Abarque todo El espectro De nuestra gente Teniendo en cuenta Que realmente Has cubierto bien Esa cancha De rimas Guerrilleras Y todo eso De ahora en más Te pido un poquitito Más de esto Que nos estás dando A partir de ahora ¿Vale? Ahora Defines tu lenguaje Como un lenguaje Bombardero Panfletario ¿No? Y De hecho Yo me subrayé Algunas líricas Algunas líneas Para que el que nos está mirando Se lo pueda imaginar Un ejemplo La ciudad está llena de fachos Funcionarios Que rigen organizaciones Cobra palo también la iglesia Unos cuantos racistas Del INADI Quiero que me contestes En el próximo bloque Desde tu perspectiva Si hay alguno que se salve Vamos a un corte Y ya seguimos escuchando Un poquitito más A Javi Ortega Aquí En Aquí caben todos Díselo La emoción Que el orgullo con los tuyos No alimenta tu ser Ahora el orgullo por los tuyos Eso sí que hace bien Cuando un amigo cumple un sueño Yo bailo con los pies Así, 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 así Como murquera de loquero Más sabroso del país Donde no debimos venir Que si todos se enamoran Que nos obligaron a ocultar La emoción del Cora A mí me impusieron Que la letra Entra con sangre En un internado Donde sí pasamos hambre El pasado persigue Sigue gigante Me dice Paisano Cuidado No haga desastres Nos impusieron Cumplir cánones Pero dijimos Eso es para los Vamos a crecer Como los árboles Pa' que no caiga Cuando candes Son los orzales Los orzales No es ver Quien sobresale Que somos animales De las ciudades Emocionales Irracionales Que nos impusieron Cumplir cánones Pero dijimos Eso es para los Vamos a crecer Como los árboles Pa' que no cante Cuando salgan Son los orzales Los orzales No es ver Quien sobresale Que somos animales De las ciudades Emocionales Irracionales Y es que todos lloran Yo, yo Todos se enamoran Ey, todos lloran Nos obligaron a ocultar la emoción del cora Nos obligaron a ocultar la emoción del cora Nos obligaron a ocultar la emoción del cora Yo, yo Escribiendo letras de rap Ejercitando mi memoria Lo mejor de vos, lo mejor de mí Lo mejor de vos, lo mejor de mí Yo no puedo ser El mismo de ayer Que vos conoces Seguir para crecer Se van a gocer cuando no puedan ver Lo simple que tiene es un amanecer Saca horas, esa cara mala persona que ama Dale tu rabia al poder Hace tiempo que yo me fui De un cuerpo que ya no podía sentir Los recuerdos que son que me hacían feliz Ya son varios hermanos que te pedí De barrio caliente, en un clima frío Pasa los veinte, es un logro amigo Si no presente, tu nombre ha sido escrito Por gente que te ha querido Somos jarrayanes que crecieron bien torcidos Unos ciudadanos con origen campesino Me avecino Reconoco indio, el solo argentino Pa' mí los perritos son CD divino Ja, ja, ya, ya Pretendo conocer Mantengo yo mi sed De querer aprender Lo mejor de vos, lo mejor de mí Lo mejor de vos, lo mejor de mí Ni lejos de vos, ni lejos de mí No te enrejo a vos, no me enrejo a mí Es como un deporte hacerlo siempre así Ja, ja, ja ¿Qué pasa la gente linda? Ahí en su pantalla Yeah Un gran saludo Desde los cerros marginados Au Si así Hace tanto tiempo que vengo trabajando el ego Nace el fango con el viento que endurece en mi suelo El veneno para aquellos que al barro le tienen miedo Salir de este agujero ¿Dónde? ¿Dónde no ves el cielo? Si escribo sé lo que molesto Dime persigo lo llevo puesto Solo sigo mis sentimientos Como por aquellos cuatro elementos Dando un ciento por ciento Mi bando va con fundamento Rimando como ruge el viento Rapeando para no estar muerto Yo, yo Si Y así mortalizar esos bellos momentos Si Y yo rapeando para no estar muerto Que, que, que Pretendo conocer Mantengo yo mi sed De querer aprender Lo mejor de vos, lo mejor de mí Lo mejor de vos, lo mejor de mí Ni lejos de vos, ni lejos de mí Te enrejo a vos, no me enrejo a mí Es como un deporte hacerlo siempre así Pretendo conocer Mantengo yo mi sed De querer aprender Lo mejor de vos, lo mejor de mí Lo mejor de vos, lo mejor de mí Ni lejos de vos, ni lejos de mí No te enrejo a vos, no me enrejo a mí Es como un deporte hacerlo siempre así Segunda vuelta de esta charla Aquí con Javi Ortega Aquí caben todos Javi está llegando con su nuevo trabajo Que tiene como título Lumpen Y que por cierto es un trabajo Que ya se puede encontrar ahora mismo En todas las redes Para disfrutar de un buen boom up Javi En el blog anterior Te había dejado una pregunta abierta Quizás un poquito salada O sea Yo Haciendo un extracto de tu Obra Está bastante Guerrillera la lírica Por momentos Y cobran todos Que es la conclusión que saco Cobra el INADI Cobra la iglesia Cobra los funcionarios La pregunta que me hago es Para ti hay alguno que sirva Que funcione Un extracto social que funcione Alguno que tenga el culo limpio El pueblo O sea Porque es el que paga las consecuencias Entonces yo creo que El pueblo es El único que se salva Lo único que nos salvamos ¿No? Yo también me creo Que el arte es parte del pueblo ¿No? Entonces me considero parte de eso Pero después Yo creo que tanto las instituciones Como funcionarios Siempre es bueno Que uno les exija Y está bueno denunciar Cuando la están haciendo mal ¿No? Exactamente Y dentro del INADI También hay cosas que Que por ahí Como que hablan del pueblo Mapuche El pueblo Com Pero después cuando tienen Las papas queman No salta ninguno No salta ninguno Exactamente Sí, en varios temas El INADI Tiene bastante Jugador adelantado Hablando en términos de futbolísticos ¿No? Ahora Otra curiosidad Esta lírica guerrillera De tu parte ¿Viene por tu simpatía Por Anita Tiyuk O por vivencias personales? Las dos cosas Yo Anita Tiyuk La escucho desde muy chico también Y siempre Ella tenía un grupo Que se llamaba Maquiza Y ese era un grupo Muy contestatario Exacto, por eso Muy contestatario Contra la dictadura de Pinochet Contra las injusticias Y después las vivencias Que yo tuve dentro de mi barrio El atropello policial Mi vieja De no tener laburo O de andar limpiando la casa A los ricos Y así un montón Entonces eso te lleva ¿Hay algún otro rapero De la escena Que te represente Así como Anita Tiyuk En su postura artística? Desde lo lírico ¿No? Así como Anita Contestatario Desde lo lírico Sí Actitud María Marta Fue una gran influencia Para mí Tanto Karen Hoy en día Tengo la posibilidad De conocer a las chicas Tanto Karen Como Malena Son dos grandes compañeras Con Karen He compartido Una infinidad De talleres En barrios De todo Tanto de acá De Buenos Aires Como de Argentina Y no Es alta compañera Al margen De Lumpen ¿No? Estamos en cuarentena Yo te veo Como un tipo Que a pesar De que estamos En cuarentena Le estás ahí Metiendo 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 Carbón a la compu Como quien dice Carbón a la locomotora Haciendo canciones Cuéntanos brevemente Qué estás haciendo Además de Lumpen Y qué más Estás proyectando Para lo que sigue Estamos haciendo Un montón de cosas Yo te comentaba Que estamos armando Un programa de radio Que se llama El sillón de Javi Que lo pueden ver Por mi canal de YouTube Y después Yo no tengo O sea Ya grabé Lumpen Y siento que tengo Un montón de otras cosas Más para decir Y estamos desarrollando Con Sudaca Un material Que dentro de poco Va a salir a la luz También Así que Y después Tengo otros proyectos Más Con MPD La de la conexión real Con Donde yo vivo Estamos con los músicos Que pasan Por donde vivimos En Lebreta Estamos desarrollando Igual Un Tema Con instrumentos Míos Así que no sé Algo va a salir De todo eso ¿Qué nos podés contar Brevemente De El sillón de Javi? El sillón de Javi Es un programa Que salió En base a la necesidad De querer laburar En pandemia ¿No? Como nosotros No podemos salir a rapear A ningún lado El Juancito El manager Mi compa Me dice Bueno Vamos a agarrar La herramienta De streaming Y vamos a ir Y empezamos a rapear Mis temas Y ahora Y todo eso Derivó Ahora que Hay un programa De radio Yo le digo así Pero vos lo podés ver Con invitados Columnas Y lo estamos ahí Armando Así que De rapear En vivo A través Con los aportes También de la gente Porque trabajamos Con el QR Ahora ya ofrecemos Un programa Todos los sábados A las 10 de la noche ¿Qué bueno? ¿Hace cuánto que empezaron? Y hace No, nada O sea Empezamos estos recitales A hacerlo en pandemia Pero ahora Hace poco Retomamos de nuevo Y este digamos Que es la cuarta transmisión Que vamos a hacer Javi Algo que no te haya preguntado Que quieras contar Sí Tenemos ahí Una sorpresa Hay una banda De cumbia Que se llama La Delio Valdés Dentro de poco Sale un videoclip Del nuevo corte De su nuevo disco Y nada Y esta persona Que le estaba hablando Ahí está Medio entrometida Ahí en uno de los temas En una de las canciones Así que dentro de poco Sale Y lo van a poder Escuchar igual Pero yo estoy flayado Porque es una banda Que me ceba a mí Y hacer Igual está muy bueno Hacer música Con gente muy linda Exacto Y hacer música Con gente que te guste Que te guste La música Que hace esas personas Y llegar al público De La Delio Valdés Que es un público inmenso Javi Te veo muy activo Con el sillón de Javi Lumpen Más producciones Esta colaboración Con La Delio Valdés Te felicito Brother Estás viviendo un momento ¿Cómo lo definirías? Un momento muy lindo Dentro de mi carrera Y así te veo Y así te veo Brother Muchísimas gracias Por la visita Un amor Y un honor siempre Bueno Así llegamos al final Con esta entrega De aquí caben todos Como siempre Esperamos Hayas sido Del agrado De todos ustedes Al canal Muchísimas gracias Por el espacio A ustedes Gracias por estar Del otro lado Gracias Al equipo de trabajo Nos vemos La próxima semana Con mucho más Aquí caben todos Y me han pedido que rime de mí Empecé con el cassette Después llegaron los indis Así desde que soy guachín Rimando por los barrios Y la pobla La real shit A mí que me van a decir Cómo se prende un mic Cómo fluiré la vida No le está llegando tinta a su beat Por eso suenan feo Cuando tienen un buen beat De un niño carenciado Solo ha tenido hip hop Y objetivos alcanzados Con hermanos y amigos finados Que velados Dime En medio del humo Todos desolados Duele el corazón Cuando se pierde un ser amado Se escuchan los disparos Soldados del estado Están sitiando al guero Y mataron a otro paisano Y así andamos desenchufados Que me importa el político Menos el que tengo al lado Mucho fe y más mierda Los tiene mal informao El culpable es el pibe Que vestía encapuchao Yo no puedo obviar Lo que pasa a mi alrededor Si escucho a algún racista Le bajo yo el comedor Yo no puedo obviar Lo que pasa a mi alrededor Ey No, no Yeah Yo no puedo obviar Lo que pasa a mi alrededor Si escucho a algún racista Le bajo yo el comedor Con la sangre caliente Y los puños llenos de sabor Hey Hardcore, hardcore Se escucha que dicen Que este mundo se evapora Invierto los segundos Metáforas son esporas Así pasó las horas Sacando versos del Cora Criado con Riquelme Escuchando las historias De Maradona No apuntes tu pistola Contra la doña Que ya como tu madre No accede ni al dólar Mucho menos un peso Para ahorrar ¿Qué? Y ahora Dime Me gusta la droga Como a todas las personas Critica al moralista Bebiendo su Coca-Cola Si paso por Retiro Le compro el Morphi A las Cholas Comida nuestra tierra Versus la mierda McDonald Asumiendo el reto Escribiendo sonetos Sintiendo la fuerza Al gueto Aprendo cómo hacer esto Entiendo que el rap Es esto Vivencias y fundamentos No giles que viven De los pretextos Asumiendo el reto Escribiendo sonetos Sintiendo la fuerza Al gueto Aprendo cómo hacer esto Entiendo que el rap Es esto Vivencias y fundamentos No giles que viven De los pretextos Yo, yo Javier Ortega La palabra y el fundamento Yo Aquí cabe en todo Y eso es lo cierto Yeah, yeah Rabi Movimiento Hey, Rabi Movimiento Amén Soy